Llegamos hasta la Jefatura Distrital, Ana María Patriarca, buen día. Buenos días a todos los televidentes de Canal 6 y gracias por estar acá. Venimos porque la semana pasada se inauguraron dos jornadas completas, tanto Colones y Leño como Tacuarí, así que queremos que nos cuentes un poco. Bueno, en realidad la semana pasada ustedes saben que desde la gestión venimos trabajando en la planificación distrital del incremento de jornadas completas, de escuelas con jornadas completas, es decir, que pasan de 4 horas a 8 horas y en el distrito habíamos planificado 6 jornadas completas, el pasaje de 6 escuelas que pasaban a esta modalidad. Logramos el año pasado, en el mes de septiembre, inaugurar la EP número 3, como bien recuerdan, en el mes de diciembre se inauguraron dos escuelas rurales, la EP 5 y la EP número 14 de Verdier y GAN, y en este año logramos avanzar en la incorporación de dos escuelas más de dos comunidades rurales, con lo que eso significa para cada una de ellas, y esto se dio en la EP número 9 del paraje Tacuarí y en la EP número 13 de Coronel Isleño. La verdad que para nosotros representa que los chicos puedan tener más horas de clases, representa tener más oportunidades de espacios, de aprendizaje y de enseñanza, de otras vivencias, y como bien decía Marcelo Hernández en sus palabras, que las tomo porque son tan genuinas, en el campo la escuela no solo enseña, no solo es un espacio donde formamos ciudadanos plenos, sino también es un espacio de encuentro social, el único espacio de encuentro social, y por eso es tan valioso el incremento de la carga horaria en estos parejes rurales. Eso te iba a decir, porque fundamentalmente en el paraje rural los chicos salen de su casa tempranito para volver a la tarde, bueno, y si no, están muy solos mucho tiempo. En realidad en la escuela rural el chico sale, va las 4 horas que va a la escuela y después vuelve a su casa y las distancias con el amigo, muchas veces son 5 kilómetros, 7 kilómetros, a veces ni siquiera tienen oportunidad de ir a jugar a un campo o a otro porque son hijos de peones de estancia y las estancias no permiten el ingreso de otras personas ajenas, y eso hace que la escuela sea un espacio de encuentro social donde puedan construir vínculos y vivir en sociedad, que es lo que después les pasa tan fuerte cuando vienen a la ciudad y tienen que encontrarse en una escuela secundaria sin haber transitado esos espacios. Por otro lado, quería contarles que tuvimos, la verdad, venimos gestionando sobre cargos directivos y cargos en creaciones de horas y tuvimos la provincia de Buenos Aires, la verdad que esto por gestión de la dirección general de escuela y nuestro gobernador Axel Kicillof, que lo aprobó, se incrementaron. En los jardines rurales, que por ahí muchos no los conocen, son los llamados jirim, que están en los parajes rurales, no tenían horas de educación física ni de educación artística. A partir de la semana pasada se están incrementando 2 horas cátedras, lo cual significa garantizar el acceso a la educación artística y a la educación física de las niñas y los niños que transitan el jardín de infantes de matrícula mínima rural. Por otro lado, tuvimos la gestión, realizamos la gestión para la creación de cargos jerárquicos y en ese sentido logramos la creación de un cargo de vicedirector para la escuela técnica, un cargo de vicedirector para el CEF, número 134, un cargo de jefe de área para la escuela técnica y además un cargo si no me estoy equivocando, no, y horas de prácticas acuáticas para el CEF. Así que bueno, son todas las gestiones que veníamos realizando y que eran de gran trascendencia. Y por último, contarles que la semana pasada tuvimos la gran alegría y esto se lo debemos a Camilo Alessandro, que fue quien hizo las gestiones porque somos el primer distrito de la provincia que logra garantizar el derecho de acceso a la herramienta tecnológica que son las netbooks de primero, segundo y tercer año de la escuela secundaria, como así también lo fue para los sextos años de las escuelas secundarias o séptimo de las escuelas técnicas y agrarias, que tenemos las computadoras para todas y todos los estudiantes del ciclo básico de la escuela secundaria. La semana pasada estuvimos entregando un total de 1.188 netbooks, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. Así que para nosotros en este tiempo que ha sido un tiempo de mucho trabajo, de mucha gestión, de no solo inaugurar aulas, sino también de generar recursos humanos necesarios e incrementar las jornadas para que nuestros estudiantes y nuestros estudiantes, podemos pensar en una mejora educativa, pero una mejora educativa real, no una mejora educativa que se sueña y que no se cumple con actos concretos y hechos reales. ¿Puedo hacer una preguntita? ¿Por qué hay tanta falta de profesores de secundaria en algunas escuelas? Bueno, en realidad la problemática de ausentismo docente es una problemática tanto en nivel inicial, primario, secundario, no excede a los otros niveles, no es solo de nivel secundario, estamos atravesados por una variable que me cuesta ponerle palabras porque en realidad los docentes se adhieren al paro que hacen la multicolor de Suteba y otra asociación que representa a la Feb de la Plata y cuando digo a la Feb de la Plata representa a docentes de la Plata y cuando digo Suteba multicolor representa a docentes de la Matanza, de Campana, de Zárate y un distrito más, dos o tres distritos más. Estas entidades que no son gremios porque no tienen personería jurídica, vienen a ser la oposición del oficialismo de cada gremio, hablo en estos términos porque son términos políticos, es decir, está Suteba, Suteba no hace paro, Feb no hace paro, pero sí hacen estas asociaciones que tienen dentro del mismo gremio que no tienen representación gremial, no tienen personería jurídica, por lo cual hace que los paros puedan llegar a ser considerados ilegales y puedan llegar a ser considerados para el descuento docente. Los docentes, entendemos que el docente tiene el total derecho de adherirse o no adherirse, lo que nosotros también transmitimos es que, bueno, que sepan que cuando se hace un paro, que vos no tenés, que se considere un paro ilegal porque no hay personería jurídica que avale a esa entidad porque no es un gremio, que se sienta en la mesa de discusión, es posible que haya descuentos, entonces después cuando los docentes preguntan por qué nos descontaron o no nos descontaron, tiene que ver con estas razones, pero esa es la realidad de lo que está sucediendo. Obviamente desde Jefatura Distrital no hacemos relevamiento, sabemos que esto sucede, no hacemos relevamiento porque si lo que sondeamos es en qué nivel de adhesión tenemos, es decir, para saber el porcentaje de escuelas que están con actividad pedagógica y porcentaje de escuelas que están sin actividad pedagógica, que es el dato que para nosotros es importante. Ana, gracias. No, gracias a ustedes por estar, gracias a la comunidad por acompañarnos y seguimos proyectando más y mejores acciones para nuestro distrito.